¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el rugby a todos lados y esta idea también, donde estuvieron con muchos chicos, con la idea de poder seguir fomentando, de difundir un poco de qué se trata el rugby? Sí, bueno, esto es un desarrollo que está haciendo la Secretaría de Deportes de la Nación. El tema es difundir todos los deportes, no solo el rugby, hay básquet, hay gole, hay handball, atletismo, de todo. Y bueno, es muy lindo poder compartirlo con los chicos y no solo hablar de la parte competitiva, sino de la parte más linda del deporte, que es cuando son chicos, los valores, el disfrutar, el jugar por el juego mismo. Así que nada, estamos muy contentos de poder hacerlo y también nos llevamos muchísimas más cosas de las que realmente traemos. Muy lindo. Ayer estuvimos con los chicos del Centro de Alto Rendimiento, en Querendí, un montón de chicos. Veo que se está haciendo mucho más abarcativo, no están solamente los chicos de Santa Fe Ciudad y los chicos de Rosario, se están haciendo más escuelas de rugby. Los torneos locales también están haciendo, dándole espacios a los clubes en formación y bueno, eso me parece que es fundamental para el crecimiento del deporte, para captar chicos. Vemos chicos hoy por hoy jugando en los Pumas, que son de Concordia, de Santiago del Estero y me parece que por ahí es donde pasa el crecimiento del rugby. Nico, ¿crees que ya es año, desde años que se ha hecho más federal el tema del deporte, de buscar talentos a lo mejor en lugares donde antes no se veía y aparecen chicos y aparecen jugadores y aparecen nuevas maneras de sentir también el deporte y que hacen al seleccionado de una manera un poco más federal que antes? Sí, la verdad que me parece algo que es muy lindo, que está muy bueno y que por ahí es un poco responsabilidad de los que estamos dentro, en el rugby en particular, de acercarnos nosotros a esos lugares para fomentar nuestro juego y para que más chicos tengan acceso a disfrutarlo. Y obviamente que es lindo que haya gente de todos lados, creo que la diversidad nos hace mejorar y nos hace crecer y bueno, todavía creo que estamos lejos de poder aprovechar muchos chicos de todas partes del país, pero es un poco la idea y el camino que tenemos la gente del rugby. Un amigo, ¿no es cierto? Un amigo, un amigo de la vida, estos amigos que te dan el rugby. Y el deporte. Compartimos mucho, compartimos muchas cosas juntos. Sobre todo el rugby, eso que tienes, que empezás conociéndote siendo rival, después el tercer tiempo empezás a conocer la persona realmente como es y bueno, son amistades que te quedan de por vida. ¿Quién te puso ninja? Los amigos de mi viejo me pusieron ninja. ¿Por qué? Porque mi viejo me lleva 20 años nada más, así que cuando él jugaba yo estaba todo el tiempo al lado de la cancha y jugando con la pelota, pero cuando empezaba el entrenamiento o el partido me sacaban la pelota, yo me enojaba y les daba patadas a todos y como tenía los ojos medio sachinados me quedaba pequeño ninja, pequeño ninja y ahí quedó. Listo, chao. Y ahí quedó. No había 20 pelotas como hay ahora, había una sola en todo el club. Si no, no aparecía el apodo. Y cuando me la sacaban me peleaban. La cerveza transpira llena de ansiedad, sin nadie la ve.